Creo que ahí es un poquito distinto a la ansiedad, ¿no? La ansiedad yo creo que es así. Pasa sí o sí, todos la vivimos de distintas formas. La depresión es una situación. Es algo bien chistoso porque todo mundo nos dice que es una enfermedad, ¿no? Y se hizo muchísima campaña en que lo reconociéramos como una enfermedad. Y como si estás enfermo, pues entonces es una justificación, ¿no? Porque para el trabajo, para todo lo que sucede, explica muchísimas cosas. Pero esta explicación de la depresión nos llevó a limitar muchísimo el tratamiento. A que las personas que la padecen, pues se limiten también en qué tanto participan en su recuperación, por así decirlo. Entonces yo diría que es una situación en la que nos encontramos porque la vida se ha vuelto pues dura porque hemos perdido el sentido, ¿no? O sea, hemos dejado de disfrutar cosas que antes disfrutábamos, hemos perdido cosas súper, súper importantes. O bien hemos dejado de hacer y de interactuar con eso que le da significado a nuestra vida. Y justo en ese sentido, pues va el tratamiento, en recuperar ese tipo de actividades, en recuperar el sentido, en recuperar el valor, el querer un poquito eso de vivir. ¿Y cuál es el detonante de esto? ¿No hay algo específico? Bueno, aquí sí voy a decir lo que decimos la mayoría de los psicólogos. Depende. Ok. Depende de cada persona, ¿no? Yo puedo deprimirme ahorita porque dejo de trabajar. Mi mamá se puede deprimir porque está a punto de jubilarse. Este güey que dices puede deprimirse porque a lo mejor ya tuvo esos seis títulos y dice, pues ya no hay más que hacer, ¿no? O sea, ¿y ahora qué hago? Entonces me deprimo. Sí, aparte ya estaba súper viejo. Bueno, súper viejo para un atleta. Bueno, me puedo deprimir porque digo, ya alcancé la edad, ¿no? O sea, hasta aquí ya, o sea, realmente es algo muy variable. Pero, pues sí, sí, sí da, sí pega duro. No hay algo constante, ¿no? Depende de cada persona. Ok. ¿Y tú te enfocas más en qué edad o es ambivo? No tengo un enfoque como tal. O sea, trabajo con niños y con adolescentes porque de alguna manera esa fue una necesidad de mi trabajo. Pero también trabajo con adultos, entonces... Sí, es que el contenido que tenías ahí era más relacionado con los niños. Así que, ok, ¿por qué los niños? Me llamó esa la atención. Bueno, primero, fue algo bien chistoso porque cuando yo estaba estudiando y trabajaba y hacíamos estas prácticas, yo como de, bye. Pero niños, yo jamás en la vida voy a trabajar con los niños. Qué flojera. Y a algunos maestros era como de que, oye, ¿te va muy bien con los niños? ¿Tienes el perfil? Es algo que les encanta decir a todos, ¿no? ¿Tienes el perfil? Sí, suena muy maestro, la verdad. ¿Tienes el perfil para lo infantil? Y yo, no, gracias. Sin embargo, conforme fui aprendiendo un poquito más de cómo hacer esto, hacerlo bien, y cuando se presentó la oportunidad de trabajar en donde trabajo, pues hacía falta una psicóloga infantil. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver. La mayoría de los psicólogos creo que, o los egresados de la licenciatura en psicología, como que empiezan por eso. Quizás en una falsa idea de que es más fácil trabajar, darle terapia a un niño que a los adultos. No es cierto. Y, pues, por ahí empezó todo. Ya después tuve la oportunidad de capacitarme, hice un máster, entonces ahí en el máster pues ya me especialicé en adultos y pues ya ir uniendo ahí algunas piezas, ¿no? ¿Mezclando? Sí, mezclando un poquito. Ok. Creí que te ibas, o sea, creí que lo habías hecho como en mi mente, así me creó una historia antes de hacer todo esto. De que muchos problemas que ahorita tenemos a una edad más grande, ¿no? Se desarrollan en una edad temprana. Entonces, al tú enfocarte en niños, estás como que enfocándote en lo que puede reaccionar un problema para ti cuando ya estás grande, ¿no? Así me lo imaginé yo. Así como, no sé si has visto Mindhunter. Es una serie de asesinos seriales. Ok. Y creo que está basada en hechos reales, pero la serie trata de que esta persona empieza a anotar patrones en los asesinos, en los asesinatos, en lo que representan las muertes en las escenas del crimen, en el contexto en el que se encuentran, y cómo esto se va relacionando en la niñez. O sea, desde la niñez empiezan a como a tener un perfil fuera de lo que uno en esos entonces llamaría normal. Ok. Que la serie está basada en una etapa anterior, vaya. Está muy buena. Lástima que Netflix la haya cancelado como todas las series que me están gustando. Pero sí, te la recomiendo. Ok. Así yo lo imaginé yo. Un vistazo. No, no. No fue algo tan profundo como eso. Digo, igual y me hubiera gustado pensar en ello. Realmente fue una necesidad de mi trabajo. Pero, ¿sabes? No me arrepiento. O sea, qué bonito. O sea, es... Parte muy linda de mi trabajo y creo también de cómo hago la terapia para los adultos va mucho de cómo es que me han moldeado los niños. ¿Por qué? El tipo de terapia que yo trabajo busca que la relación terapéutica, voy a decirlo, sea pues como más genuina, más bivaracha, más cercana, que toda esta idea que tenemos acerca del psicólogo, ¿no? El que está así... Sí, siéntate. Y yo te veo y apunto y ese rollo. Entonces, mantener, mantenerme siendo yo y con esta espontaneidad, si quieres, pues eso lo facilita mucho el trabajo con los niños. Porque así son. O sea, son bien curiosos, son espontáneos, son una cosa hermosa. Gracias.